Reguladores de salud estadounidenses autorizaron un nuevo medicamento de anticuerpos que funciona específicamente contra la variante Omicron de COVID-19, medida crucial para restablecer el arsenal del país en el combate a esta enfermedad. La Administración de Alimentos y Medicamentos indicó que autorizó el fármaco de Ila y Lali para pacientes adultos y adolescentes con COVID-19 de leve a moderado. A finales del año pasado, Lali anunció que trabajaba en el tratamiento después de que pruebas mostraron que su terapia previa con anticuerpos era ineficaz contra la variante Omicron, que se ha convertido en la predominante. El gobierno del presidente Biden adquirió 600.000 dosis antes de la autorización y comenzará a enviar los suministros iniciales a las autoridades estatales de salud para su distribución. Se trata de un paso importante para responder a la necesidad de contar con más herramientas para atender pacientes en un momento en que se siguen surgiendo nuevas variantes del virus, dijo la doctora Patricia Cavazzoni, directora del Centro de Medicamentos de la FDA. La agencia hizo el anuncio después de que los dos principales tratamientos con anticuerpos monoclonales en Estados Unidos resultaran ineficaces contra Omicron. Según datos, el medicamento de Lali también funciona contra la nueva mutación VA.2 derivada de Omicron. Lali dijo que el contrato para su nuevo medicamento de nombre Beptelobimab es por un monto de al menos 720 millones de dólares. Los anticuerpos monoclonales fabricados en el laboratorio actúan en lugar del sistema inmunitario del ser humano, bloqueando un virus invasor. Los medicamentos deben ser aplicados vía intravenosa o inyección en la etapa temprana de la infección.